Ángela Aguilar impactó a sus admiradores tras compartir un par de instantáneas en las que luce su espectacular figura mientras realiza una ardua sesión de ejercicio en el gimnasio, pues lo hizo al estilo de Janet García. Gracias a su impresionante talento y a su indiscutible belleza, Ángela Aguilar se ha ganado el cariño y la admiración de un gran número de fans que no se pierden sus publicaciones en redes sociales, donde comparte los momentos más importantes de su día a día. Con solo 15 años, Ángela Aguilar rápidamente se posicionó como una de las personalidades más populares en Instagram, donde hasta el momento cuenta con 825.000 seguidores. Aunque está lejos de alcanzar a Janet García, quien cuenta con más de 8,9 millones de suscriptores, en una reciente publicación la hija de Pepe Aguilar demostró que no tiene nada que envidiar a la chica del clima de hoy. A través de sus Instagram Stories, Ángela Aguilar publicó dos imágenes tomadas en el gimnasio, donde aparece al lado de quienes la mantienen en forma con sus rutinas, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que lució unos ajustadísimos leggings y una coqueta camiseta al estilo de Janet García. En las imágenes, la hija de Pepe Aguilar aparece al lado de los entrenadores de Ultimate Performance. Aunque Ángela Aguilar está en la plenitud de su adolescencia y Janet García ya es toda una mujer a sus 28 años, la joven cantante demostró que no solo tiene potencial para conquistar la cima de la industria musical, sino también se convertirá en una de las mexicanas más candentes de la red. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Angela barra baja, Aguilar barra baja, arroba y a mi Anet García. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.